A una chica, a una hija de casa le decía es tremendo porque algo que yo nunca voy a hacer y le pido a Dios que me mantenga Le pido a Dios que me mantenga, últimamente entre más ungido tú eres más tú te apagas, te apartas de la persona Y anda como con cinco guardaespaldas, entonces yo digo bueno pues tremendo porque yo nunca voy a ser esa persona Y que Dios me libre, me libre el momento que uno se aleje porque Jesús era Jesús y nunca se apartó Él solo se apartaba para orar con el Padre porque que Dios te use y no te deje usar no significa nada Y cuando Dios más te usa más humilde debe de ser porque tú tienes que entender que todo lo que tú tienes le pertenece a Jehová Y es por su gracia y su misericordia que seguimos de pie, entonces cuando una persona humana dice yo estoy muy ungido Para que la gente común me toquen, ay papá usted está a punto de caer, dice que antes de la caída que viene El orgullo, cuando tú eres una persona orgullosa que te cree más grande que todo el mundo Con un ego que no cabe por esa puerta, revísate que el diablo te tiene la tuya contada Entonces que está pasando con los ministros de este tiempo que ellos creen literalmente que Dios está buscando gente por usarlo No, Dios anda buscando gente útil en el trabajo, en lo que Dios te mandó a hacer A Dios no le importa de qué familia tú vengas, a Dios no le importa si se, mire, mire usted está pasando hambre ahora A Dios no le importa si usted vive debajo del tren, si Dios te dijo que te va a usar lo va a hacer Pero algo tiene que tener pendiente, que Dios levanta a quien, al que se humilla Dios levanta al que tiene un corazón constrito y humillado, dice que él nunca rechazará a esa persona Por eso que muchas veces la gente pueden hablar pero nunca van a entender Porque dice Dios que él pesa los espíritus, él sabe quien le habla, él sabe quien lo busca Por eso que cuando tú ves que gente vienen aquí profeta y van siempre a la misma persona ¿Por qué será? ¿Por qué los profetas le hablan a la gente que buscan? Yo puedo ir de visita a un lugar o pasan dos cosas O el profeta solamente me profetiza a mí o me ponen a predicar en esa noche Yo voy a lugar y me dicen Dios mío pues tú tienes que pagar el ticket del ministro era Porque solamente se llevaron las palabras Mars Ministry ¿Pero por qué? Porque el que busca lo encuentra y el que le toca le va a abrir Pero estamos en tiempo que la gente no está buscando de Dios Es un peligro, es un peligro, peligro, peligro decir que usted es hija de Dios Y no entendía, escuchar su voz Es un peligro pueblo Literalmente decir que tú eres hijo de Dios y no tener discernimiento 2019 Es un peligro, peligro tú decir que tú eres hijo de Dios y no habla la Biblia Es un peligro porque y si viene un brujo Y te dice yo conozco tu palabra mejor que tú, yo leo la Biblia más que tú ¿Cómo tú vas a retar si no tienes peso en el mundo espiritual? Para alguna gente esto es incomún, dicen no yo no, yo voy al trabajo todo es normal A mí nada se me levanta, yo soy heavy con todo el mundo en el trabajo Con el jefe, el que limpia el baño, la que recoge la comida Le voy a decir una cosa, eso no es muy de Dios Si tu vida espiritual no trae confrontamiento a los demonios algo está pasando Si que tú le caes bien a todo el mundo, bueno hay que revisarse fuerte Que tú le caes bien a todo el mundo ¿Y qué es eso? Entonces cuál es la diferencia entre un carnal y tú Ustedes no piensan eso Que usted va a un lugar y nadie se mete con usted Bueno yo no sé ustedes pero yo tengo Hay personas que creen que eso es bien Ay no yo quiero estar en paz con todos Si dice la palabra así, sea pacificador Pero no es que el diablo no te tema Hay personas que el diablo dice no yo no, tú eres de los míos Tú y yo estamos en el mismo bando Tú dices que eres pero no eres Estos tiempos son reales Si usted no sabe para donde usted va Y para donde Dios lo llamó Y para que Dios te tiene en este camino Hay un peligro Desde que yo pisé el reino de Dios Dios me habló a mi vida y me dijo exactamente Donde tenía que estar Él me dijo te estoy llamando para este tiempo Será una voz profética en medio de muchos Te voy a mandar a congregación a sacar por el pecado Literalmente va a liberar a la gente que están encadenadas Pero entonces si venimos a la iglesia Tú no sabes para donde va Por eso que es bueno congregarse ¿Quién vio la predica esta semana? Yo hice un live en Facebook Tremenda Eso fueron media hora de gloria ¿Cuántos inboxes? Razones por qué el congregarse Razones equivocadas de irse de una congregación Cuando Dios te da la luz verde de irte de una congregación Y aun cuando sea que Dios te habló Cómo hacerlo correctamente Eso fue bomba Eso le abre los ojos a mucha gente así Porque hay gente que sabe que pasa Dios me dijo a mi que hay muchos que ellos dan Dos semanas They give a two week notice to their boss But they won't dare give a two week notice to their pastors And it's funny because we treat our bosses better than God And we treat our girlfriends better than anything in this world But we won't dare get closer, closer to anyone That belongs in the kingdom of God Lo que pasa es que hay cristianos que son muy profesionales Pero son cero espirituales Yo no sé, tú me diste a mi micrófono Yo no sé si tú estás bien hoy Para mucha gente quieren escuchar Dios es bueno, Dios te ama, sigue pecando Sigue ahí que Dios te va a encontrar Dice la palabra que siete veces cae el justo Y siete veces Dios lo levanta Ese coro es muy lindo Para el que no conoce la palabra de Dios Pero que me digan a mí Wanda sí cae siete veces Y siete veces Dios te va a levantar Pua que te fallaba Decide usted conoce mucho de mí Que te estás pecando Y cómo usted se mete en esa banda Y cómo tú te metes Dice una discoteca con más de diez años de servirme Tú te estás volviendo loca Esa palabrita Sabe mi hermano que no conoce de Dios Tiene más gracia que yo Mucho más gracia que yo Tu hermano y tu hermana Que no tiene conocimiento de la palabra Tiene una gracia tremenda con Dios Porque ellos no saben Dice la palabra Es mejor Que nunca me haya conocido Que conocerme Ay Dios mío Y vamos a orar en un segundo Esto solamente es Esto solamente estamos entrando Estamos entrando literalmente en gloria Porque algo pueblo que les tengo que decir Es que el tiempo de confrontar a la casa de Dios Ha llegado mundial ¿Sabe por qué? Porque donde comienza el juicio Dice la palabra En la casa del Señor No va a ser Dice que en la casa de tu amigo Que no conoce de Dios Dice que oh Que tú sabes que Arrepiéntete que vas por el infierno No, no Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Como nunca antes Dice la palabra ¿Sabe cómo te va a guardar la salvación? Con temblor Y temor Ustedes Decaptaron eso ¿Cómo es que está este mundo? Para ser salvo en estos tiempos No era como ser salvo en los 1960 El pecado está cara a cara De la gente ya Usted no tiene que ir lejos Para pecar Prenda su celular No, digo yo Que prenda su celular El pecado está ahí mismo Hay personas que duran Más en su celular Que en la Biblia Y eso es realmente Un gran pecado Porque si gastas más tiempo En tu teléfono Y no en la Biblia Mi Dios El pecado ya te ha blindado Hay personas que no oran Por una hora Pero sí chismean por una ¿Sabe cómo ¿Sabe cómo Hay que hacerle? Yo le digo a la gente Mira si te no encuentras Papi me decía Si te no encuentras Que hablar Tómate un vaso de agua Hay personas Que mejor que se meten Abajo de la cama Que se encondan Que no salgan de su casa Ay señor Ay señor Ay señor Ay señor Well changing the topic Ika had very lots of fun With my class today Yes Es una clase tremenda Right Ok 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 Ok